Las salsas y las cremas siempre son deliciosas. Y aprovechando que tengo en casa rocoto rojo, voy a enseñarles a preparar una deliciosa cremita de rocoto que es un perfecto acompañamiento para cualquier tipo de carne, incluso para unas simples papitas ancochadas. Ustedes van a colocar en el vaso de silucuadora dos rocotos rojos que van a quitar las venas y las pepas. Ustedes también podrían darle un hervor si quieren una crema con menos picante. También una cebolla roja mediana picada en trozos, unos tres dientes de ajos, 200 gramos de queso fresco, sal pimienta al gusto, un paquete de galleta de soda, tres cuartos de taza de leche evaporada y aceite, la cantidad necesaria que vamos a ir añadiendo poco a poco conforme vayamos licuando esta cremita. Como verán, nada del otro mundo, sumamente fácil de preparar. Nuestra cremita de rocoto está lista y ustedes deciden la consistencia de esa cremita. Como les digo, lo más importante es ir agregando poco a poco el aceite y la leche hasta lograr la consistencia que ustedes deseen. Es una exquisitez.